Buenos días a todas y todos. Soy Rosemary Tellez Areas y en nombre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, les doy la más cordial bienvenida y agradezco su presencia en este evento. Enviamos un especial saludo a las universidades miembros del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe. Asimismo, a los miembros del Consejo Interuniversitario de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutrición, CIUSAM, parlamentarios y parlamentarias e instituciones públicas presentes. Hoy nos encontramos en este espacio virtual con el fin de conmemorar el primer Día Internacional de la Concienciación sobre las Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, PDA. Nuestro lema de este año es Transforma y Recupera sin Desperdicio. Únete al hambre cero. A escala mundial se pierden alrededor del 14% de los alimentos producidos. Este dato comprende desde la etapa posterior a la cosecha hasta la venta al por menor, pero sin incluir esta última. En el contexto de América Latina y el Caribe, el porcentaje de pérdida de alimentos alcanza el 11,6. Para garantizar la seguridad alimentaria de la población, es fundamental reducir las pérdidas y desperdicios de alimento. El presente conversatorio sobre las experiencias de la academia y parlamentos en la reducción de pérdidas y desperdicios de alimento se ha organizado con el objetivo de generar un espacio de intercambio en torno al PDA, presentando iniciativas originadas desde y para nuestra región. Antes de iniciar con el programa, permítanme compartirles algunas indicaciones generales. En primer lugar, les pedimos que aseguren mantener sus micrófonos en silencio para que podamos disfrutar de las presentaciones e intercambios sin distracciones. También hacemos el llamado a que solamente los panelistas mantengan sus cámaras abiertas. Para ajustarnos al tiempo, debemos hacer un uso estricto del mismo. Yo estaré diciendo la frase, comentarios finales, por favor, como indicador de que los y las ponentes cuentan con dos minutos para realizar el cierre de su presentación. Les motivamos a usar el espacio del chat para escribir sus preguntas y o comentarios hacia los presentadores, ya que al final de las presentaciones tenemos contemplado un espacio de intercambio para poder abordar las mismas. Queremos comentarles que el conversatorio está siendo grabado y estará disponible posteriormente en el canal de YouTube de FAO. Del mismo modo, quiero motivarles a que nos sigan a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba FAO Américas, arroba FAO Nicaragua. Y también pueden monitorear nuestro evento usando los hashtags sin desperdicio, hambre cero y PDA Nicaragua. Les informamos que estaremos tomando una fotografía de grupo después de las palabras de introducción a cargo del representante. Bien, ahora, sin más preámbulo, escucharemos las palabras de bienvenida al evento que están a cargo del señor Iván León Ayala, quien es representante de la FAO en Nicaragua. Adelante, señor Ayala. Muy buenos días para todos y para todas. A la doctora Arlena Alonso, diputada de la Asamblea Nacional y miembro del Frente Parlamentario de Lucha contra el Hambre, Capítulo de Nicaragua. En cabeza suya, un cordial saludo a todos los y las diputadas y diputados de Nicaragua. Al señor honorable senador de la República de Colombia, Honorio Miguel Enríquez Pinedo, miembro del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo Colombia. A la doctora Yona La Silva de Alonso, docente de la Universidad Regional de John Bill en Brasil y representante de la Secretaría Técnica del Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe. Al maestro Enoch Rivas de la Universidad Vicu. Al maestro Leonardo Antonio Chavarría de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y a la señora Sara Granados, asesora regional en sistemas alimentarios de la FAO. Muchísimas gracias por aceptar su participación en este importante evento. Sean bienvenidos todos y todas a este conversatorio sobre las experiencias de la academia y los parlamentos en la reducción de las pérdidas y los desperdicios de los alimentos. Como se ha mencionado, este año celebramos el pasado 29 de septiembre el primer día internacional de la concientización sobre las pérdidas y los desperdicios de los alimentos. Esto se produce durante la pandemia del COVID-19, que sin duda ha provocado un despertar global sobre la necesidad de transformar y de reequilibrar la forma de producir y consumir nuestros alimentos. La reducción de la pérdida y los desperdicios de los alimentos es esencial en un mundo en el que las personas afectadas por hambre lastimosamente ha ido en aumento desde el 2014. Para el 2019, 690 millones de personas se encontraban en situación de subalimentación. Estamos hablando del 9% de la población mundial. En América Latina, el número llega a 48 millones de personas. Y peor aún, el COVID está trayendo nuevas personas en situación de subalimentación. Se estima que para finalizar el 2020 podía incrementarse en más de 80 millones de personas en el mundo. Es así que hablar de la pérdida y los desperdicios de los alimentos es hablar de la seguridad alimentaria nutricional. La pérdida y desperdicio de alimentos también ejerce una presión innecesaria sobre la base de los recursos naturales y el medio ambiente, agotando dichos recursos y produciendo gases de efecto invernadero. A escala mundial, como ya se ha mencionado, se pierde alrededor del 14% de los alimentos producidos en la etapa posterior a la cosecha hasta la venta al pormenor. Nos encontramos preparando estimaciones exactas sobre el desperdicio de los alimentos por los minoristas y los consumidores. Actualmente en el mundo se pierden el 8% de los cereales y las legumbres, el 21% de las frutas y hortalizas, el 12% de las carnes y los productos de origen animal y el 25% de las raíces, tubérculos y cultivos oleaginosos. En América Latina se pierde casi el 12% de los alimentos. Estamos hablando de 220 millones de toneladas de alimentos al año, 330 kilogramos per cápita al año. Las estimaciones económicas nos daban que estamos hablando de 150 mil millones de dólares al año. Estamos sin duda frente a una problemática que es dramática. Alrededor de un 30% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero son atribuibles al sistema agroalimentario según las estimaciones del IPCC para el 2019. La pérdida y desperdicios de los alimentos a este se le atribuye el 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es por ello que FAO Nicaragua asume el compromiso de promover la reducción de la pérdida y los desperdicios de los alimentos como una estrategia para apoyar la erradicación del hambre, la pobreza y la malnutrición en el país en el marco de la política nacional de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, así como el fortalecimiento del sistema agroalimentario nicaragüense. Para el 2020 y 2021 acompañaremos la conformación de la red nacional que tiene por objeto a partir de la promoción de la investigación, del monitoreo, la generación de información, la sensibilización y la implementación de acciones conjuntas y coordinadas, prevenir y reducir la pérdida y los desperdicios de los alimentos. Esta red estará integrada por instituciones públicas, por la asamblea nacional, academia, organizaciones civiles, para sumar esfuerzos y establecer metas conjuntas que permitan así garantizar una producción y distribución y consumo responsable. Este evento es justamente un paso hacia esa conformación de la red. La pandemia del COVID-19 nos ofrece entonces una oportunidad de elaborar planes para la recuperación, que se reinviertan estas tendencias actuales y cambien nuestros patrones de consumo, que la producción del futuro sea más sostenible, que consiste en hacer más y mejor gastando menos recursos. También se trata entonces de desvincular el crecimiento económico de la degradación medioambiental, aumentar la eficiencia en el uso de los recursos no renovables, crear leyes, políticas públicas, impulsar iniciativas innovadoras para el aprovechamiento de los desechos de los alimentos y promover estilos de vida saludables y sostenibles. El día de hoy será un paso más hacia la concientización de la responsabilidad compartida que tenemos todas las personas en reducir la pérdida y los desperdicios de los alimentos. Deseo que la jornada sea exitosa y agradezco a nuestros panelistas por su participación. Asimismo, a todo el equipo de la FAO a nivel nacional y regional por hacer posible que hoy estemos todos aquí reunidos. A la Asamblea Nacional que es y será siempre un socio estratégico para lograr una Nicaragua próspera y productiva. Y ahora, una Nicaragua sin desperdicios ni pérdidas de alimentos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, representante. En este momento, le solicitamos que todas y todos los panelistas, incluyendo al representante, abran sus cámaras y nos regalen sus hermosas sonrisas para que nuestro equipo de comunicaciones pueda capturar este memorable momento. A continuación, le solicitamos a todos los participantes, incluyendo panelistas, que por favor abran las cámaras para tomar una foto grupal. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos esas hermosas capturas. A continuación, tendremos la primera presentación del evento, titulada Pasando de pérdidas a soluciones en América Latina y el Caribe. Está a cargo de la señora Sara Granados, quien es gestora ambiental y asesora regional para la FAO en sistemas alimentarios. Señora Granados. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí y para el equipo técnico que conforma este tema de pérdidas y desperdicios de alimentos en el área de sistemas alimentarios, acompañar esta conmemoración el día de hoy con ustedes. Si me permiten, voy a compartir pantalla para una presentación que va a orientar mi intervención el día de hoy. Durante todos estos días, bueno, hemos estado conmemorando el 29 de septiembre, el Día Internacional para la Concientización de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos. Así que es un gusto para mí poder acompañar esta sesión del día de hoy. Muchísimas gracias al representante Iván León por la invitación. Y obviamente un cordial saludo a todos los que conforman el panel el día de hoy y a los participantes. Vamos a tratar durante esta presentación de hablar un poco en qué consiste, cuáles son un poco los antecedentes que nos llevan a respaldar esta agenda, algunas definiciones, cifras, qué está pasando en la región y algunas recomendaciones con las que quiero y mensajes con las que quiero que se vayan el día de hoy. Un poco ya como mencionaba el señor representante en su saludo e introducción, sin duda este año, bueno, nos está dejando algunas lecciones relacionadas con el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. Hay un reporte este año, un reporte que invito a todos que consulten, en donde yo quiero que se queden con un mensaje aparte de los que ya el representante mencionó, que entre las tantas, digamos, cifras que menciona ese reporte hay una que a mí me llama mucho la atención y es que en la región acceder a una alimentación saludable es de las dietas más costosas que existen. Estamos hablando de casi 4 dólares al día que se requieren para poder acceder a una dieta saludable y sabemos que mucha población en la región no tiene esos ingresos para poder acceder a esa dieta. Y ahí eso nos abre a nosotros todo un pensamiento de tratar de entender qué es lo que está sucediendo y dentro de las recomendaciones que tiene este estado global de la seguridad alimentaria y la nutrición es que existen una serie, digamos, de políticas, inversiones para avanzar a la transformación del sistema alimentario. Y una de esas, dentro de las diferentes recomendaciones que nos dejan, es que para obviamente transformar a esos sistemas alimentarios, eso nos va a permitir, entre unas cosas, reducir ese puesto de alimentos saludables, poder garantizar que haya disponibilidad de acceso a esa dieta. Y una de esas recomendaciones es justamente mejorar la eficiencia de las cadenas de producción y suministro de alimentos, lo cual incluye, por lo tanto, la reducción de las pérdidas y desperdicios y alimentos. Yo quiero que piensen en este enfoque integral del sistema alimentario, considerando que un sistema alimentario es una cadena de suministro, que es lo visible, es donde vemos estos diferentes eslabones cuando hablamos de producción, de post cosecha o captura, de transformación, de procesamiento, transporte, consumo. Eso es visible y en ese espacio visible de esa cadena de suministro de este sistema alimentario, cuando hay ciertas fallas que suceden en esa cadena, uno de los elementos más visibles son las pérdidas y desperdicios de alimentos. También si consideramos este sistema alimentario, está conformado también por un entorno, es decir, este entorno de políticas, en donde los actores definen diferentes acciones y decisiones para el comportamiento de esa cadena de suministro, bueno, ahí también encontramos que hay ciertos vacíos de información o elementos que no están permitiendo una suficiente inversión a lo largo de esa cadena y que también puede tener consecuencias, como son las pérdidas y desperdicios. Y otro de los elementos claves de ese sistema alimentario son los hábitos alimentarios, las decisiones que tomamos de la producción y los consumidores y que en este caso también tienen evidencias, por lo tanto, vinculadas. Yo creo, a mí me parece que el sistema alimentario no se detiene, el sistema alimentario siempre está funcionando, pero si nosotros queremos incorporar estos componentes, estos objetivos de nutrición, de sostenibilidad, de resiliencia, tenemos que empezar a abordar, por un lado, todo este componente de conciencia, todo lo que sucede detrás de un plato de alimentos. Tenemos tan automatizada, automatizada esta práctica de sentarnos a comer y de pronto damos las gracias a quien preparó el alimento, pero olvidamos todo lo que sucede ahí atrás y eso muchas veces también hace que el alimento se vaya a la basura. ¿Qué son esas pérdidas y desperdicios de alimentos que vamos a estar hablando a lo largo de este conversatorio? Bueno, es toda la disminución de la masa de alimentos para el consumo humano en cualquier punto de esa cadena de suministro. Y digo para el consumo humano porque, claro, si es que tenemos un excedente que se utiliza para alimentación animal, pues no lo consideramos una pérdida. En términos de cuantificación, las pérdidas van desde la puerta de la granja hasta la puerta, digamos, de salida de la granja hasta la puerta de entrada del minorista, es decir, de la feria o del supermercado, del autoservicio y se considera desperdicio todo lo que sucede desde la puerta de entrada de ese minorista hasta la mesa, ya sea en los hogares o en los servicios de alimentación. Obviamente que desde hace varios años estamos hablando de eso, hablar de las pérdidas y desperdicios fue uno de los componentes del desafío hambre cero, porque no es posible pensar en poder eliminar el hambre si es que todavía seguimos desperdiciando alimentos. Teníamos un primer mensaje que fue con lo que nos permitió establecer esta agenda que decía que un tercio del alimento se perdió desperdicia. Eso fue encomendado a un instituto sueco de tecnología, pero luego la agenda 2030 en el 2015 designó un objetivo específico, el 12.3, que habla de reducir a la mitad las pérdidas y desperdicios de alimentos. Y a partir de ahí, al determinar ese indicador, se encomendó a la FAO ser custodio del índice global de pérdidas y a nuestra agencia hermana ONU Ambiente, determinar el índice de desperdicio alimentario. El año pasado, este es el reporte de la alimentación y la agricultura, el SOFA por sus siglas en inglés, también los invito a que consulten, estuvo dedicado concretamente a este tema. Y en el SOFA, bueno, ya aparece además un anexo metodológico en donde está el cálculo del índice global de pérdidas. Todavía no tenemos el cálculo del índice de desperdicio alimentario. Por lo tanto, estas cifras, y René lo dejó muy claro en su introducción, este 14% y este casi 12% de pérdida de alimentos a nivel regional es muy claro, es pérdida desde, como les menciono, desde la puerta de salida de la finca de la granja del campo a la puerta de entrada del comercio minorista. Ahí es cuando estamos hablando de pérdidas de alimentos y esta, digamos, estas cifras que tenemos están relacionadas con esos eslabones. Tiene un costo para la región aproximado de 150 mil millones de dólares. Eso implica como un costo, digamos, si lo lleváramos a impacto económicos como el 20%. Es un costo altísimo. Y para poder calcular esa pérdida de alimentos, pues claro, lo que tratamos un poco de hacer alusión ahí es a la cantidad física, es decir, a ese volumen de pérdida de alimentos y lo tratan de dividir por la cantidad que fue producida. Existe, claro, obviamente, nosotros, nuestras divisiones estadísticas, hay varios, digamos, espacios en donde se pueda proveer toda la cooperación técnica necesaria para eso. Ya lo mencionaron un poco en la introducción. Solamente quiero que gráficamente observan la carga que hay de pérdidas en alimentos que son de muchísima importancia en la canasta básica de nuestros países. Alimentos que tienen un alto contenido nutricional y que obviamente también son muy parecibles, pero que dan cuenta de la importancia que es tratar de reducir y prevenir sus pérdidas porque tienen un fuerte impacto nutricional. En términos de causas directas y factores, bueno, ustedes pueden ver que hay en cada uno de los eslabones de la cadena, hay distintas causas que van desde temas vinculados a infraestructura de producción y de procesamiento, elementos vinculados con refrigeración, cadenas de frío, transporte, estado de los caminos. Algunos elementos también más vinculados a estándares estéticos a lo largo del proceso de distribución y comercialización que también hacen que muchos de estos alimentos salgan de la cadena de distribución. Después vemos, claro, ya elementos más vinculados a la variabilidad de precios, exposición de los alimentos en algunos espacios de venta de alimentos que no cubren con todos los requisitos de bioseguridad, por ejemplo, o sobrecarga. Y finalmente a nivel del consumo, a nivel de consumo yo creo que hay mucho vinculado a la decisión. Decisiones de, por ejemplo, por un lado va, tenemos, dicen que hay hasta 14 etiquetas que hablan del vencimiento de los alimentos. Eso es muchísimo. El consumidor no cuenta con información clara para saber cuándo un alimento está cerca, fecha de caducidad, fecha de vencimiento, consumir antes de, y eso hace que uno se confunda y no sepa, se quede con la primera fecha que encuentre, entonces bota el alimento porque piensa que ya no lo puede consumir. Porciones excesivas, dicen que incluso ir a comprar los alimentos sin haber comido antes hace que uno pueda, consuma más de lo, compre más de lo que realmente puede consumir. Es decir, hay muchos elementos vinculados también a la decisión que hace que se desperdicien alimentos. ¿Qué impactos tienen? Bueno, ya los hemos, en el saludo de introducción se mencionaron, hay un tema muy, muy relacionado con el, la reducción de esa disponibilidad local y bueno, global de alimentos, pero alimentos saludables, o sea, alimentos que tienen un fuerte impacto nutricional. Son pérdidas de ingresos obviamente para los productores por todos los recursos y recursos además tecnológicos, esfuerzo humano que se ha dedicado para producir un alimento y que queda desechado. En algunas instancias, esta falta de disponibilidad puede incluso aumentar los precios para los consumidores, puede, digamos, favorecer la volatilidad de precios. Es un derroche innecesario de recursos y energía y contribuyen a generar emisiones de gases invernaderos. Por lo tanto, cualquier acción que esté vinculada a reducir las pérdidas va a tener beneficios, por un lado, en términos de seguridad alimentaria y nutricional, por el otro, más vinculado a la sostenibilidad ambiental y por lo tanto esperamos que esto contribuya obviamente a tener una mejor prosperidad de todos los que están involucrados. Hay una serie, digamos, de análisis que se han hecho, pero se considera que desde las etapas iniciales, si es que se toman medidas al inicio de la cadena de suministro, eso va a tener un mayor impacto en términos de la seguridad alimentaria y si es que se toman decisiones o hay programas que están vinculados para reducir los desperdicios a nivel ya del consumidor, es decir, en las etapas finales de la cadena de suministro, eso va a tener un mayor impacto en sostenibilidad ambiental. Por lo tanto, sí es claro saber dónde están los puntos críticos de estas pérdidas porque las decisiones sí tienen implicancia en eso. ¿Qué estamos haciendo a nivel de la región? Bueno, nosotros tenemos una estrategia regional que se basa en estos tres pilares, un pilar vinculado a todo lo que es conocimiento, todo lo que es investigación, otro muy vinculado a sensibilización y finalmente uno vinculado a gobernanza. En términos de investigación e innovación, bueno, aquí se trabaja todo lo que son líneas de base. Aquí en pantalla ustedes pueden ver cómo se compone el índice, está muy vinculado también con lo que son los índices con el ODS 1.5 ligado a fenómenos extremos, está muy vinculado, bueno, esta es la composición del índice de pérdida. Hay líneas de base de referencia que si están interesados son bien interesantes, por ejemplo, el trabajo que está haciendo el Inegi en México, hay muchos avances en Costa Rica, en Perú, Argentina, Colombia ahorita está en proceso de actualización de su línea de base. Hay estudios de casos, es decir, hay un trabajo y la academia aquí es fundamental en llevar adelante todos los análisis porque en cualquier estudio que tenga que ver con puntos críticos de pérdida son muy útiles para la generación de políticas y lo que nos hemos dado cuenta hasta ahora es que hay muchos espacios, hay muchos vacíos de información, sobre todo en los eslabones medios de la cadena, así que ahí puede haber una enorme oportunidad de estudio e investigación. Señoras, comentarios finales, por favor. Dos minutos. Ya, claro que sí. Hay un elemento aquí que yo creo que es fundamental para que tengan consideración y es este elemento de poder avanzar hacia una economía más circular, poder dejar este elemento de un sistema que es lineal, sino que todos estos elementos que consideramos pérdidas finalmente son accidentes y se pueda reintegrar a la cadena. Hemos hecho, existe un boletín que los invitamos a que consulten del lado sobre los impactos del COVID en las cadenas, en la cadena de suministro y posibles puntos críticos de pérdidas. Hubo muchos elementos vinculados a infraestructuras, cierres de mercados, compras de pánico. Realizamos, como ustedes saben, todo lo que fue el Día Internacional de las Pérdidas y Desperdicios en este componente de comunicación. Hay una plataforma técnica de medición y reducción de las pérdidas, por si hay alguien que está interesado en consultarla. Este es el mapa de las diferentes acciones que hay y celebro el comentario que hizo el representante sobre la conformación de la red nacional. Cuenten con nosotros. En Chile ya es una mesa sectorial validada por el Ministerio de Agricultura y hay otras experiencias muy interesantes en Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay. Así que lo que se requiera va a ser fundamental. En términos de marcos legales, es muy importante tener en cuenta los diferentes enfoques que hay. La semana pasada en el Consejo de la Agricultura ya se le dio visto bueno avanzar en un código internacional de conducta para pérdidas de desperdicios de alimentos. Y a nivel de la región, nuestro gran aliado son los frentes parlamentarios. Celebro que hayan senadores y deputados conformando el panel porque son unos aliados fundamentales. Y finalmente nosotros hemos avanzado mucho en lo que es un llamado de acción. Tenemos nuestro gran aliado en esto, es el Banco Internacional de Desarrollo, en el marco de esta plataforma Sin Desperdicio. Ahorita ya se rió el concurso, Sin Desperdicio, Centroamérica. Fueron 135 postulantes y de Nicaragua creo que son varios. Me pareció que era como 30. Así que felicidades también un poco por empezar a incorporar este tema en lo que significa pasar de pérdidas a las soluciones. Nuestras recomendaciones desde la región y aquí para finalizar, la colaboración público-privada es clave en términos de investigación, de infraestructura, de innovación tecnológica, asociatividad, el facilitar las compras directas y la proximidad, circuitos cortos, compras directas a la agricultura familiar, marcos legales integrales que traten de abordar, dependiendo del objetivo que tengan, todos los diferentes incentivos para invertir en la cadena de suministro y todo lo que tiene que ver con las decisiones de producción y consumo más responsables. Los consumidores cuentan muchísimo aquí, sus decisiones impactan al sistema alimentario y ese es, digamos, como uno de los grandes mensajes que dejamos el día de hoy. Y sobre todo, obviamente, únanse a esta comunidad del desperdicio cero. Todo lo podemos hacer cada uno de nosotros, pero también impactar en nuestras familias, en nuestras comunidades laborales y si es que de alguna manera nuestras acciones tienen algún marco de decisión, pues lo mismo, poder facilitar para avanzar a la transformación del sistema alimentario. Muchísimas gracias. Señora Granados, muchas gracias por presentarnos tan importantes datos. Les recordamos a todos los participantes, exceptuando los miembros del panel, que por favor mantengan sus cámaras apagadas y que todos los participantes en general se aseguren de mantener sus micrófonos apagados también. Enseguida, escucharemos la presentación de la Asamblea Nacional titulada, Iniciativas Legislativas Desarrolladas en el Fomento de la Seguridad Alimentaria Nutricional, SAN, y su relación con la disminución de pérdidas y desperdicios de alimentos. La presentación estará a cargo de la diputada Arlene Alonso. Por favor, diputada, cuenta con 15 minutos a partir de este momento. Gracias. En primer lugar, pues queremos saludar a la FAO, representantes de FAO y todos los que estamos participando en este importante intercambio de parte del presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Gustavo Corras. Reciban un fraterno salud desde nuestro Parlamento. En esta mañana me corresponde presentar, compartir sobre cuáles han sido las iniciativas legislativas que se han venido desarrollando en fomento de la seguridad alimentaria y nutricional y su relación con la disminución de pérdidas y desperdicios de alimentos. Es importante mencionar, en primer lugar, a nivel regional, de manera muy rápida. A nivel de la región, es importante recordar que es América Latina, ¿verdad? Quien fue la pionera en proponer la erradicación del hambre para el año 2025. Y así es como se adopta una meta específica en el año 2005 por medio de la iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre. Y luego asumida plenamente por la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños en el año 2015. Posteriormente, el tema, ¿verdad? Igual los estados nos comprometemos a través de los objetivos de desarrollo sostenible para reducir a la mitad estas pérdidas y desperdicios de alimentos per cápita para el año 2030. Es importante mencionar también la importancia de la estrategia regional de prevención y reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos, cuyo desarrollo ha sido producto también de la sumatoria de esfuerzos de todos nuestros países, sigamos. Un poco aquí graficar cuáles han sido los escenarios por los que hemos transitado los distintos países de nuestra región. Y estamos transitando, ¿verdad? En un escenario uno donde vemos acciones que se están desarrollando de manera aislada y se desconocen datos específicos sobre el tema de pérdidas y desperdicios de alimentos. Un escenario dos, estamos hablando de 33 países que ya conocen sobre este tema y la FAO, ¿verdad? Aliados públicos y privados levantan evidencia sobre pérdidas y desperdicios de alimentos y experiencias en su reducción. Y un escenario tres, que es donde todos nosotros estamos haciendo esfuerzos, ¿verdad? Para llegar a este escenario son los países que toman acciones integradas y coordinadas para la reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos per cápita en al menos un 30%, ¿verdad? Y alcanzar, pues, esa es la meta de eso. Sigamos. Enfocándome un poco ya en los avances que como parlamento hemos logrado tener hasta la fecha, ¿verdad? Es importante mencionar la coordinación a nivel institucional del equipo técnico para el abordaje de hambre cero y la seguridad alimentaria y nutricional. Nosotros en la asamblea hemos logrado conformar y consolidar un equipo que coordina el tema de la seguridad alimentaria y nutricional, pero que este equipo es el encargado, es el garante de involucrar a la totalidad de diputadas y diputados de la asamblea que nos encontramos en las distintas comisiones permanentes y que todos, sin duda alguna, todas las comisiones estamos vinculadas a este tema y aportamos desde el proceso de formación de leyes. En segundo lugar, contamos, ¿verdad? Con un documento resumen de acciones por comisiones permanentes, tuvimos una muy buena experiencia el año pasado, precisamente en salud al Día Mundial de la Alimentación, que ya se encuentra, ¿verdad? En víspera. Las comisiones tuvieron la oportunidad de abordar el tema, ¿verdad? De manera transversal y cada comisión asumió compromisos, compromisos para poder respaldar, ¿verdad? Desde nuestro quehacer, la seguridad alimentaria y nutricional. Disculpas. La participación de diputadas y diputados en las comisiones permanentes establecidas, según la ley 606, nosotros somos 14 comisiones permanentes, contamos con un convenio Asamblea Nacional FAO. Este convenio para nosotros ha sido una enorme fortaleza porque de él se ha desprendido planes de trabajo anuales que tienen sus productos específicos, sus objetivos y lo hemos venido cumpliendo. Y es gracias a este plan, es importante señalarlo, que la Asamblea Nacional, el equipo coordinador de la seguridad alimentaria, hemos logrado establecer espacios de coordinación interinstitucional. Es decir, hemos logrado fortalecernos institucionalmente, pero también hemos logrado aperturar espacios con otras instituciones del Estado y sectores que están vinculados al tema de la seguridad alimentaria. Y, por último, también las alianzas con los diferentes actores. Destacar también, para nosotros ha sido muy importante el acompañamiento que nos ha brindado el Consejo Interuniversitario de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, Susan, a través de sus representantes hemos logrado también tener intercambios importantes y, por supuesto, el aporte que ellos nos dan desde su experiencia y su conocimiento para poder ir mejorando, fortaleciendo nuestro marco regulatorio. Un poco hablar de esa asistencia técnica que nos ha ofrecido la FAO durante ya varios años, pero que nosotros hemos logrado ver ese esfuerzo fortalecido ya en los últimos tres años, diríamos nosotros. Tenemos el plan de trabajo conjunto, tiene como objetivo fortalecer las capacidades de parlamentarios y funcionarios de la Asamblea Nacional para el abordaje y transversalización de la seguridad alimentaria en todo el ciclo parlamentario. Y, como propósito, recopilar y sistematizar normas jurídicas que elabora y aprueba la Asamblea Nacional en materia de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional y temas conexos, así como en la materia de medio ambiente y recursos naturales, mediante estudios y análisis documentales que orienten los ajustes y su abordaje integral en el marco legislativo. Bien, tenemos identificada, y eso es algo muy importante, la necesidad también de conocimiento que determinen las acciones. ¿Qué podríamos nosotros asegurar que hemos iniciado? ¿A qué hemos dado inicio con toda esta labor conjunta que hemos venido realizando? En primer lugar, las actividades de coordinación y establecimiento de alianza con actores. Esto para nosotros es relevante, dado que este tema hemos tratado de verlo de manera integral y hemos logrado interactuar las diferentes comisiones de la Asamblea Nacional con distintas instituciones. Dentro de ellas poder mencionar al Ministerio de Agricultura, al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, al Instituto Nacional de la Pesca y la Agricultura, al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, al Instituto Nacional Forestal, al Consejo Interuniversitario de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Es decir, hemos logrado, por un lado, la FABA nos ha fortalecido porque ha traído también expertos de la región que han venido a compartir con nosotros los datos regionales, un poco, ¿verdad?, darnos también su apreciación sobre el trabajo que como país vamos realizando y al mismo tiempo nosotros hemos dado a conocer nuestra experiencia. Hemos logrado iniciar un proceso de capacitación en el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Este año logramos poder profundizar en el conocimiento sobre los ODS. Aquí participamos las juntas directivas de las 14 comisiones permanentes. Esto fue en el primer trimestre de este año que pudimos realizarlo y el objetivo de esto es que nosotros podamos en cada comisión poder ir dándole seguimiento a los distintos objetivos de desarrollo sostenible que nosotros, a través de nuestra legislación, vamos, ¿verdad?, contribuyendo a su alcance, a su consecución. Especificar e identificar temas con eso para profundizar en el abordaje y facilitar la interacción con asistencia técnica del FAO. La verdad es que siempre que nosotros realizamos un intercambio, sin duda alguna, producto del rico, la rica discusión, ¿verdad?, que hay entre las autoridades de las distintas instituciones y los legisladores, por supuesto vamos identificando también otros posibles temas en los que nosotros podemos incidir de manera coordinada y con el trabajo interinstitucional. Incorporar... La verdad cuenta con dos minutos para sus comentarios finales. Gracias. Bien, sigamos. Vamos a los retos. Bien, dentro de las actividades que nosotros tenemos, ¿verdad?, programados, realizar, tenemos los intercambios técnicos con expertos y expertas nacionales e internacionales, continuar fortaleciendo las alianzas interinstitucionales, para nosotros eso pues es fundamental, es estratégico, facilitar la coordinación y realización de eventos con la SUSAN, facilitar la coordinación y realización de eventos conjuntamente con el Ministerio de Educación e Instituciones Públicas. Finalmente, sí, nos interesa comentarles que ya nosotros estamos por empezar la ejecución de un programa que también se va a estar ejecutando bajo el apoyo del FAO, que es el proyecto de Nicaragua Productiva y Saludable. Nosotros también, la Asamblea Nacional, vamos a ser parte de este programa, de este plan de trabajo conjunto, donde vamos, está incluido el tema específico de hacer un diagnóstico a nivel nacional, bajo una, la coordinación de una mesa interinstitucional, donde se va a levantar información sobre cómo está la situación de la pérdida y desperdicios de alimentos. Esto para nosotros es muy grato porque somos parte, vamos a ser parte de esta mesa nacional, que también va a realizar una serie de investigaciones alrededor del tema de la seguridad alimentaria y nutricional en Nicaragua, que nos va a permitir, sin duda alguna, poder direccionar de mejor manera la toma de decisiones, ¿verdad? No solamente desde el Parlamento, desde la Asamblea Nacional, sino que también ese trabajo articulado que desde nuestro gobierno se viene dirigiendo desde el año 2007 y a través del cual hemos logrado reducir sustancialmente la pobreza y reducir el hambre también. Entonces agradecemos mucho como Asamblea Nacional esa colaboración por parte de FAO, ¿verdad? Conclusiones y retos sí tenemos, por supuesto, necesitamos avanzar en la capacitación sobre el tema de pérdidas y desperdicios de alimentos, necesitamos despertar el interés, ¿verdad? De los diputados y diputadas para que nosotros también podamos no solamente tener más información en el tema, sino que también ocuparnos ya desde nuestra legislación también y desde nuestras políticas públicas y programas que hemos venido ejecutando. El plan conjunto para implementar acciones determinadas incluye, por supuesto, la investigación, como lo había mencionado anteriormente, y establecer indicadores que faciliten también la supervisión, el seguimiento y la evaluación correspondiente a nivel de la Asamblea Nacional y otras instituciones en alianza. Muchísimas gracias y si hay preguntas, pues ya me hago acompañar de la doctora Argentina Parajón, ella también es miembro del equipo coordinador de la seguridad alimentaria y aquí estamos, pues ya preparadas por cualquier inquietud, cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Alonso. Bienvenida, diputada Parajón. Es un gusto contar con su presencia en el evento. Gracias por brindarnos esa perspectiva legislativa en cuanto al fomento de la seguridad alimentaria y nutricional y su vinculación con la pérdida y desperdicio de alimentos. La diputada Arlene Patricia Alonso es presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y representante del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo Nicaragua, al igual que la diputada Parajón. Muchas gracias. Para continuar con nuestra agenda, tenemos la presentación a cargo del honorable senador de la República de Colombia, el señor Honorio Miguel Enríquez Pinedo, quien nos presentará la experiencia del Parlamento de Colombia para la prevención y manejo de pérdidas y desperdicios de alimentos. El senador Enríquez es abogado de la Universidad de La Sabana con especialización en opinión pública y mercadeo político de la Universidad Javeriana. Funge como senador de la República de Colombia, es miembro del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo Colombia, es primer vicepresidente del Senado de la República, presidente y vicepresidente de la Comisión Séptima, ha liderado junto al expresidente y senador Álvaro Uribe importantes proyectos de ley que buscan brindar estabilidad reforzada a prepensionados, la iniciativa de antidesperdicios para eliminar el hambre en Colombia, que actualmente es ley de la República. Adicionalmente, hace parte de la bancada Caribe, ha sido miembro de la Comisión de Administración del Senado y miembro de la Comisión de Paz. También ha sido autor, coautor y ponente de más de 60 proyectos de ley en su país. Honorable senador, tiene la palabra. Una vez más, muy buenos días a todos, un saludo especial, esperando el bienestar para ustedes, para sus familias, en esta época que vive la humanidad difícil en materia de salud, de mejores deseos para todos los países que estamos aquí representados. Agradecerle a FAO, a Rosemary Telles, a la doctora Rosemary Telles, en representación de la FAO, al doctor Iván León Ayala, representante de la FAO en Nicaragua, a la señora Sara Granado, Sector Ambiental y Asesora Regional para la FAO en Sistemas Alimentarios, a las diputadas Argentina Parajón y a la diputada Arlene Alonso, en representación del Frente Parlamentario contra el Hambre en Nicaragua, a la doctora Yona Da Silva de Alonso, a los maestros Leonardo Antonio Chavarría, Enoch Rivas, a la doctora Sara, que ya la saludé, y a todos y cada uno de los asistentes que están en este importante evento y a los participantes. Obviamente un saludo también especial. Cuando uno mira la situación de los países, pero también del contexto global y las cifras que ustedes muy bien han descrito en la introducción o a quienes más han antecedido en el uso de la palabra, la conclusión es que es vital y fundamental atender la situación crítica de desperdicio de alimentos, pero también de malnutrición que viven la inmensa mayoría de nuestros países. Cuando uno tiene estas situaciones complejas donde entre 800, 900 y 1.200 millones de toneladas de alimentos, dicen las estadísticas que se pierden al año, que se van a la basura, de verdad que causa alarma, preocupación y despierta, sin lugar a duda, la sensibilidad para uno buscar alternativas y soluciones en la búsqueda de que no se desperdicien estos alimentos. Si solo recuperamos la mitad de todos los alimentos que se desperdician en el mundo, podríamos alimentar a toda la población del planeta. En Colombia, anualmente se pierden 6,2 millones de toneladas de alimentos al año y se desperdician 3,3 millones de toneladas. Cuando uno recorre la geografía colombiana, cuando uno va a los municipios, a las ciudades y ve a las personas, muchas de ellas, en las esquinas de los semáforos, en los barrios, pidiendo una ayuda para poder alimentarse, causa de verdad, diría yo al menos, le retuerce a uno, le parte a uno el corazón de ver esta situación que vivimos en muchas de nuestras poblaciones. Alimentar a los 600 millones de seres humanos que tristemente se acuestan sin dormir, sin haber probado un bocado al día, es un deber de quienes nos dedicamos a la formulación de políticas públicas, a la aprobación de leyes, a la discusión de temas fundamentales y vitales del diario vivir y del diario aponticial de nuestras comunidades. Lograr que las diferentes administraciones públicas de nuestros países alrededor del mundo adopten rubros específicos que se apropien de los recursos con el propósito de contribuir a la erradicación del hambre es vital y fundamental. Y acabar con, yo les quiero mencionar aquí un episodio doloroso en Colombia del año 2018, donde varias tribus indígenas en Colombia se pelearon a muerte en el mes de octubre de ese año por el derecho a comer de un basurero, a coger de un basurero alimentos para poder alimentarse. Es triste y deplorable cuando tantos alimentos se desperdician en nuestro país alrededor de 9,8 millones de toneladas al año y ya vimos las cifras del mundo y las que ustedes también han descrito. Por eso es un deber fundamental, ineludible, por parte de nosotros, de los mandatarios, de los países, apuntarle en este sentido que es fundamental. En Colombia se desperdician 62% de las frutas y hortalizas, 25% de raíces y tubérculos, el 8% de cereales, 3% de carne y productos de origen animal, el 2% de los cultivos oleaginosos y legumbres, 1% de pescado y 1% de lácteos. Nosotros, ¿por qué nos animamos a presentar esta iniciativa? Que en Colombia es ley de la República y en buena hora pudimos avanzar no solo en ese sentido, sino en la creación de unas instituciones que obviamente tienen un papel fundamental y vital en la misma. Yo quiero comentarles, en Colombia el Congreso de la República está conformado por senadores y representantes a la Cámara. Nosotros tenemos en Senado comisiones que están integradas alrededor de entre 14, 15, 16, 17 congresistas, dependiendo de las comisiones, y las sesiones plenarias donde asistimos todos los congresistas. Para que un proyecto de ley se convierta en ley de la República debe pasar ley ordinaria, la ley ordinaria es aquella que no modifica la constitución política, como es el caso de este tipo de normas, debe pasar a debate una en comisión, una en plenaria, de Senado, una en comisión de Cámara, una en comisión de plenaria. Eso suena como fácil, pero quiero decirles que nosotros iniciamos como un gran reto el proceso de la aprobación de este proyecto de ley, de esta iniciativa, y lo iniciamos el 5 de septiembre del año 2017, y pudimos lograr que se convierta en ley de la República en el año 2018, a finales del mismo, casi 2019. Y es importante, yo quiero aquí hacer un reconocimiento público a FAO. Si FAO no se vincula a este proceso, si no nos apoya, si no nos da la mano, yo creo que estaríamos todavía en la discusión del proyecto. Y en la medida en que fue participando FAO y se fueron vinculando otros actores en el proceso, se fue generando como la confianza y la conciencia y la concientización de todas las bancadas políticas en el Senado de la República, y en la Cámara de Representantes. Y al final yo tengo que resaltar que esto nos permitió la búsqueda del consenso independiente de las ideologías políticas de los unos o de los otros. Y al final el proyecto de ley contó con la aprobación de todos los sectores políticos en Colombia y eso facilitó el que se convirtiese en ley de la República. Nosotros muchas veces, por las discusiones que se dan en Colombia en los proyectos, ni siquiera podemos sacarlos en legislaturas que duran cuatro años y aquí, gracias a Dios, pudimos hacerlo. Ya es una ley sancionada por el señor presidente de la República, Iván Duque, en el año 2019 y estamos en el proceso de reglamentación de la misma. Antes de finalizar el proceso de aprobación de la ley, Cámara de Representantes aprobó un texto en unos apartes distintos a los que aprobamos en el Senado y eso en la legislación colombiana obliga a que tengamos que hacer una conciliación la cual se pudo hacer de una manera muy fácil y buscar ese consenso que hoy ya nos permite decir que tenemos una ley que le apunta a esta iniciativa que es fundamental para la pérdida y desperdicio de alimentos en Colombia. El Congreso de la República, como digo yo, le cumplió a Colombia. Ahora estamos en la fase de reglamentación por parte del gobierno nacional y este proyecto es vital y fundamental porque crea la política pública alimentaria nacional contra el desperdicio de alimentos y fija un caso fundamental que es el que desde la etapa de la producción, poscosecha, distribución, manipulación o almacenaje, los alimentos que hayan quedado aptos para el consumo humano que no se comercialicen puedan ser donados a las poblaciones y a las comunidades necesitadas. Estas donaciones son de carácter voluntario. Quienes lo deseen hacer deben entregar esos alimentos a título gratuito preferentemente cinco días antes de la fecha del vencimiento de los mismos para que tengamos el tiempo conveniente y necesario para la distribución. Los alimentos se entregarán a organizaciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas que señalen expresamente que tienen la función de la recolección de los mismos con destino al cubrimiento de las necesidades de la población más necesitada y tendrán un incentivo para que los empresarios se vinculen a esta iniciativa y así lo establece el proyecto de ley y crea una entidad que se llama y se denomina la CISAM que es la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional para que gestione ante los entes correspondientes una serie de beneficios tributarios para quienes se dedican a la comercialización de alimentos llámese las grandes superficies, los supermercados y demás lo cual se está haciendo efectivo y materializando en la fase de reglamentación de la ley que es en la que actualmente nos encontramos una vez expedidas en el Congreso de la República. Y es fundamental y yo quiero resaltar ese espíritu de FAO y ese espíritu que nos inyectaron en Colombia y que nosotros también tenemos y queremos que los demás países se vinculen que es el de crear estas políticas públicas contra la pérdida del desperdicio de alimentos estableciendo las medidas que estén a nuestro alcance para reducir estos fenómenos y contribuyamos al desarrollo sostenible y la inclusión social, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico promoviendo una vida digna para todos nuestros habitantes. Yo les agradezco a ustedes por el espacio, por permitirme la participación en esta importante jornada y ojalá estemos en muchos más a lo largo de nuestros países latinoamericanos del continente promulgando estas leyes que sin lugar a duda sirven y benefician a la prosperidad social, a la prevención y a la pérdida de desperdicio de alimentos de nuestras comunidades. Muchísimas gracias. Senadora Enríquez, muchísimas gracias por compartirnos la experiencia desde el Parlamento colombiano. A continuación tendremos una pausa de cinco minutos. Les pedimos a todos y todas mantenerse conectados, ya que es un breve receso para que podamos estirarnos, tomar un poquito de agua. Y mientras tanto vamos a presentar un video conmemorativo al PDA. Nos vemos en cinco minutos. No se desconecten. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. No estamos viendo la presentación. No, no la estamos viendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y también dentro de la asistencia de la ODS 12.3, donde en el ámbito de la investigación iré a presentar un poco de los resultados de la investigación de 2019, bien como las acciones de extensión universitaria con el proyecto Prato Consciente y el proyecto Sabor de Sobra, que son desarrollados acá. Bien como un ámbito de políticas públicas locales. Acerca de la investigación desarrollada en la última convocatoria del observatorio. El objetivo estaba enfocatoria. En el ámbito de la investigación. En el ámbito de la investigación nacional, estatal y municipal y las políticas públicas de Brasil. Identificar el volumen de residuos de alimentos en la ciudad de Joinville, que es una ciudad con cerca de 600 mil habitantes. Proponer medidas para reducir el desperdicio de alimentos en el municipio de Joinville con la participación del Consejo Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional y difundir las recomendaciones propuestas por las autoridades públicas y las partes interesadas relacionadas para contribuir al desarrollo de políticas públicas para lograr el ODS 12.3. Bueno. Para la investigación de la convocatoria del observatorio. El camino de la investigación siguió los siguientes pasos. El estudio bibliográfico de las legislaciones y políticas públicas relacionadas al ODS 12.3. La análisis de datos secundarios sobre el número de desechos y la generación de desechos sólidos orgánicos en el municipio de Joinville. En la base de datos del municipio. En empresas de recolección de desechos orgánicos y en organizaciones e instituciones que actúan en la recolección y donación de alimentos. Y por fin. La análisis de los resultados de los dados recompilados a partir de una metodología propia. En relación al estudio bibliográfico se analizaron las publicaciones cuanto al desperdicio de alimentos y el impacto en las políticas públicas para el desarrollo sostenible. La legislación política pública sobre el desperdicio de alimentos en Brasil. Y la identificación del volumen de desperdicio de alimentos en el municipio de Joinville. Los resultados. Los resultados. Los resultados. Cuanto. Lo estudo. Demonstran que. A una. Importante considerar. Una. Una audiencia. De falta de políticas centradas en el desperdicio de alimentos en Brasil. A pesar de la existencia de propuestas de proyectos de ley en el Congreso que buscan establecer responsabilidad civil por donación de alimentos, excepción de impuestos para donación de alimentos y normas de etiquetado. Se identificó una falta de políticas centradas a este desperdicio en el país. Con respecto a los avances y retrocesos de la Agenda 2030 en Brasil. Es relevante considerar la extinción en 2019 de la Comisión Nacional para los ODS, que era un espacio institucionalizado de unión al gobierno y la sociedad civil desde 2016. La negativa del gobierno a participar en 2019 del informe nacional voluntario que tiene lugar durante el foro político de alto nivel. Y la extinción del Consejo Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional por medio de medida provisoria del actual presidente. Suya misión era establecer directrices para garantizar los derechos humanos a la alimentación adecuada. Y un espacio institucional para el control social y la participación de la sociedad en la formulación, monitoreo y evolución de las políticas para la seguridad alimentaria y nutricional de Brasil. Acerca de los avances, destacamos el trabajo de la sociedad civil organizada a través de la preparación y difusión del denominado relatorio LUS 2019. Por el grupo de trabajo de la sociedad civil de la Agenda 2030 para el foro político de alto nivel para desarrollo sostenible. Aunque el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria está extinto, el Consejo Municipal de Joinville, de acá, permanece activo y sigue las pautas de trabajo del Consejo Nacional. En relación a los datos secundarios, observó la falta de informes oficiales de encuestas de datos confiables que pueden generar estatísticas para apoyar la construcción de los indicadores de monitoreo del objetivo 12.3. Para monitorear los residuos domésticos, se encontraron datos sobre la generación de residuos sólidos no reciclables acá de Joinville, de la ciudad de Joinville, de 229.21 kilos por persona al año, considerando la cobertura total del municipio. Y con respecto al rol de la sociedad civil, los datos del programa Mesa Brasil de la entidad de Sesc, que es con un banco de alimentos que hay acá en Brasil, muestran la eficiencia de los programas del banco de alimentos para dirigir las obras, destacando el modelo móvil como hay acá en la película del banco Mesa Brasil, que en 2018 recorrieron cerca de 672 toneladas de alimentos en la región de Joinville. Relativo a las acciones de extensión universitaria de conciencia alimentaria, presentemos los resultados del proyecto Sabor de Sobra, el proyecto de alumnación de responsabilidad social de la universidad, donde se ha hecho el aprovechamiento integral de los alimentos especialmente relacionados a los excedentes alimentarios de los laboratorios gastronómicos de la universidad. Es desarrollado desde 2008 este proyecto acá en la universidad, para tanto son desarrollados talleres sobre el combate al desperdicio de alimentos con actividades prácticas, y el proyecto tiene, en estos 12 años de existencia, el desarrollo de más de 300 talleres y aproximadamente 2.500 personas participantes, donde las acciones se han intensificado desde que la universidad se incorporó al observatorio. Otro proyecto importante del resultado es el proyecto de conciencia alimentaria, es el proyecto Prato Consciente, desarrollado en los años de 2018 y 2019 en la universidad, con destaque para los siguientes aspectos. En 2018 fueron desarrolladas actividades en los dos comedores públicos que sirven en un promedio total de mil personas día en la ciudad y cuenta con 20 funcionarios, donde resultó en 60 horas de capacitación para el equipo de funcionarios, en seis días de acciones de sensibilización para el público de los comedores públicos. Y en 2019, el proyecto fue involucrado en escuelas públicas que atenden con alimentación a cerca de 94.000 alumnos de toda la educación básica de la municipalidad de Joinville, donde también se desarrollaron actividades de capacitación para el equipo de cocineros de 14 escuelas locales. Importante también considerar la integración con otras acciones de organizaciones locales, regionales y nacionales, con destaque para el movimiento Slow Food Brasil, donde tenemos una representación con el convivio de Dona Xica, el instituto llamado Lixo Zero, el Consejo Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Joinville, el Banco de Alimentos en Brasil, Mesa Brasil, y el movimiento Nos Podemos SC, Nos Podemos Santa Catarina, es una organización social para el desarrollo sostenible. Con relación a los comentarios finales, por favor, dos minutos. Perfecto. Perfecto. Con relación a los resultados de las acciones de políticas públicas, el grupo apoyó la organización de la conferencia municipal de pérdidas y desperdicios de alimentos en 2019 con una discusión sobre, para validar la propuesta de ley municipal que prevé donación de alimentos, así como la participación en la construcción de la Carta del Compromiso con la Ciudad. Un importante logro para la ciudad fue la aprobación de la ley municipal por 8.815 de 2020, en este año, en 1 de abril, que establece la donación de alimentos destinados al consumo humano por donación en establecimientos comerciales ubicados en Joinville. La ley aprobada en Joinville sirvió como referencia nacional para otras ciudades brasileñas. En la secuencia, en junio de este año, tuvimos la aprobación de la primera ley federal que permite la donación de alimentos para combatir el desperdicio de alimentos que se fue después de la ley aprobada acá en Joinville. Entonces, para finalizar la presentación, el estudio desarrollado por el grupo, así como su participación en discusiones de políticas públicas dirigidas al cumplimiento del objetivo, ODS 12.3, fue de suma importancia para el logro efectivo de los resultados presentados a todos. En los pasos seguintes, del trabajo del grupo, está en el video de los resultados a las autoridades públicas y partes interesadas, a fin de informarles sobre el progreso del tema del desperdicio de alimentos, en conformidad con el ODS 12.3 y la Agenda 2030 acá en la ciudad de Joinville. Muchas gracias por la atención y quedo disponible para cualquier información adicional. Gracias. Agradecemos tan interesante presentación, señora D'Alonso. Enseguida, escucharemos la presentación Sistema de Cultivo Hidropónico a Través de Residuo de Hortalizas, a cargo del maestro Enoch Rivassoazo, quien es licenciado en Biología y máster en Morfología y Biología Celular, con una trayectoria de 11 años de trabajo en la Bluefields Indian and Caribbean University BICU de Nicaragua. Además, él es docente, investigador y responsable de investigación de la Facultad de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la misma universidad. Ha realizado más de 14 investigaciones en el campo de la biología marina y ciencias médicas. Asimismo, ha acompañado proyectos gubernamentales. Previo a la presentación del maestro Rivas, mostraremos un video resumen de la iniciativa que nos trae. Adelante video y posteriormente la presentación. ¡Gracias! 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 Maestro Rivas, por favor. ¡Gracias! 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 En el marco del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, se ha venido trabajando con el apoyo de FAO desde el año pasado realizando investigaciones. Una investigación la cual lleva por objetivo evaluar el hábito alimentario, actividad física y el estado nutricional en mujeres de edades de 29 a 59 años de la costa caribe sur de Nicaragua de la etnia rama. La etnia rama está ubicada principalmente al lado sur de la laguna de Bluefield. Es una pequeña isla donde se realizó el trabajo. Entonces, los resultados fueron alarmantes. ¿Alarmantes por qué? Porque el 71% de la población presenta un nivel de malnutrición, ya sea por sobrepeso u obesidad. Demostrando que hay muy poco consumo de lo que son hortalizas y frutas, la falta de ejercicio físico. También otro factor que incide es la forma de preparar los alimentos, ¿verdad? Debido a que acá se preparan alimentos a base de leche de coco principalmente y el consumo de carbohidratos y grasa es bastante alto. Partiendo de ese estudio, ¿verdad? Nace la propuesta de generar un proyecto que venga a fortalecer el estado nutricional de estas personas. Entonces, comenzamos con este proyecto, ¿verdad? Esto está iniciando en este año para generar capacidades dentro de la universidad para que luego se pueda implementar en las comunidades que lo requieren. Y esto es para garantizar una alimentación saludable y disminuir las enfermedades relacionadas a malnutrición. Y esto porque a partir de la pandemia del COVID-19 hubo una escasez de vegetales principalmente en las comunidades. En la ciudad de Bluefield hubo centros de venta que cerraron, al contrario, disminuyeron la oferta de estos productos. Entonces, se vuelve más notoria la necesidad de generar hortalizas que vengan a fortalecer el estado nutricional de la población, pero también como un mecanismo para reducir los procesos de contaminación dentro de la ciudad y en nuestras comunidades. Entonces, partiendo de esto es que se desarrolla el proyecto para poder beneficiar a todas aquellas personas que no tienen acceso a estos recursos o que en algunas ocasiones generamos residuos en los hogares y no sabemos cómo aprovecharlos de la mejor manera. Entonces, en estas comunidades, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pueden reducir los procesos de contaminación, pero también pueden producir su propio alimento a bajo costo, utilizando un método muy sencillo de implementar en los hogares y que les permita tener un mejor estado nutricional. Entonces, este proyecto lo pueden implementar desde su casa, en aquellos lugares donde no hay mucho espacio, porque no requiere tampoco de gran espacio para poder ir aprovechando algunas partes de estos vegetales que se producen. Por ejemplo, las hojas, que posteriormente les voy a mostrar algunas imágenes donde ya hemos hecho algunos ensayos, donde se pueden preparar alimentos en tan solo 15 días. El método consiste en desarrollar un proceso de germinación utilizando únicamente agua. En este proceso, pues, hemos desarrollado la germinación de ajo, cebolla, apio. En tan solo 22 días ya estamos haciendo uso principalmente de cebolla y ajo. ¿Por qué escogimos este método? Es un método muy sencillo, solamente requiere de un espacio donde haya luminosidad, pequeñas cantidades de agua y, pues, envases transparentes principalmente. Los envases, como se pueden apreciar en las imágenes, son residuos, ¿verdad? Son envases plásticos que se generan como residuos en la universidad, pero que lo estamos aprovechando, lo estamos reutilizando. Entonces, en este método es fácil de implementar. ¿Por qué luego de pasar de un método hidropónico lo pasamos a macetas? Lo pasamos a macetas porque en nuestra ciudad es muy común el uso de macetas para adornar los hogares, ¿verdad?, con plantas ornamentales. Y, pues, estas hortalizas tienen un llamativo también en nuestra región. Entonces, por ese motivo es que implementamos el método hidropónico, pero también cultivo en macetas para que a todas aquellas personas que son amantes de la jardinería lo puedan implementar como un método también para embellecer el hogar, pero también para fortalecer su estado nutricional. En el proceso de diseño del proyecto tenemos la generación de residuos domiciliarios. Acá se hizo una demostración de cómo normalmente generamos algunos residuos en los hogares y cómo podemos aprovecharlos. También se realizó la obtención de residuos en el mercado municipal. Para posteriormente ubicarlos en el método hidropónico. Una vez que ya comienza el proceso de germinación, desarrollo foliar, principalmente en la hoja de ajo y cebolla, preparamos alimentos. Porque normalmente nosotros no preparamos alimentos a partir de la hoja de estos vegetales. Pero sí sabemos que se pueden preparar y lo hicimos de manera demostrativa para que todos los estudiantes pudieran tener acceso a observar y a preparar estos alimentos que son por lo general alimentos muy comunes en nuestra región. Que son a base de marisco por encontrarnos en la costa caribe. Entonces, una vez que preparamos los alimentos, evaluamos qué tan aceptable fue por parte de los participantes. Y vimos resultados muy buenos porque eso fue aceptable. Tan solo 22 días ya estábamos preparando alimentos a base de estos residuos. Luego, este tiene que pasar a maceta. Pasa a maceta que puede ser un balde, una botella, todo es que cumpla con algunos requerimientos técnicos para producción. Luego, de maceta, pasamos al proceso de cosecha. Aún no tenemos una cosecha porque estamos iniciando en el proyecto. Pero los residuos que se generan, que se lleguen a generar de la cosecha o los residuos que estén, que se formen, que no vamos a utilizar para la germinación o aquellos residuos que quedan de las hojas, entonces los utilizamos para abono orgánico. Entonces, aquí es una imagen de todo el proceso que llevamos a cabo en el proyecto. Primero, la primera imagen muestra los residuos de cebolla, ¿verdad? Que normalmente hacemos los cortes en los hogares y luego lo desechamos, que es la parte de abajo donde está la parte radicular o la raíz. Entonces, que se puede germinar y va a generar hojas que podemos preparar alimento. La siguiente imagen, ¿verdad?, es donde estamos colectando residuos en el mercado. La otra donde vemos un ajo en proceso de desarrollo radicular. Tenemos apio en proceso de germinación. Ahí vemos el residuo de cebolla, ¿verdad?, domiciliar, que ya tiene hojas. Podemos ver una maceta que fue un galón, ¿verdad?, que ya no tenía uso. Entonces, ahí sembramos lo que es el apio. Posteriormente, pues, mostramos la imagen donde se está preparando alimento a base de, ¿verdad?, de la producción que hemos tenido. Estamos preparando, ahí se preparó un cóctel, un cóctel de camarón, ¿verdad?, que es algo muy común, muy característico de nuestra región. Y, pues, acá tenemos los residuos que los transformamos a abono orgánico. El proyecto en sí, pues, ha tenido muchos logros. ¿Logros por qué? Porque hemos logrado, este, germinación exitosa de cebolla, ajo, repollo, apio. Este, contribuye a mejorar la problemática de acceso a los alimentos saludables, principalmente las hortalizas. Otro logro que consideramos bastante importante es que los participantes consumieron alimento a partir de ajo, de la hoja de ajo y cebolla, y consideraron que tienen un buen sabor. Consideramos que este es un punto muy importante porque podemos insertar dentro de la dieta alimenticia de nuestra población el consumo de hojas, ¿verdad?, y de esta manera aprovechar estos residuos que generamos desde los hogares para generar mayor cantidad de alimentos. Lo otro importante es que ya algunos de los participantes están implementando el método en sus hogares, y otros, pues, están en proceso de implementación, están preparando algunas cosas, ¿verdad?, las condiciones en los hogares para desarrollarlo. Este, claro que hemos tenido algunas dificultades, y es, por ejemplo, que no hemos logrado germinar en su totalidad algunos vegetales como la zanahoria y la lechuga, principalmente porque hemos tenido problemas de plagas, ¿verdad?, entonces tenemos que ir trabajando un poco más en función de mejorar el sistema productivo. Dos minutos para comentarios finales. Ok. Entonces, aquí podemos ver la preparación de alimentos, acá donde aparece uno de los participantes consumiendo el alimento y el cual expresa de que tiene un sabor muy agradable, este, partiendo de que tiene un olor de plantas aromáticas, lo cual es característico de nuestra región el consumo de plantas aromáticas. ¿Cómo venimos a contribuir en el aprovechamiento del PDA? Este, el PDA convierte la materia prima en una alternativa económica, nutricional, aceptable para el cultivo y la alimentación de la familia, mediante el uso de los recursos propios de la zona y métodos de cultivo hidropónico. Esto, ¿qué es lo que hace? Contribuye a mejorar la economía de nuestro pueblo, a mejorar las condiciones de nutrición en nuestras universidades, permitiendo también una producción sostenible, limpia, reduciendo los impactos ambientales y permitiendo el acceso al consumo de hortalizas, lo cual es necesario para nuestra región. Contribuye al aprovechamiento de residuos en los hogares, en los mercados, transformándolo en una nueva fuente de alimento. Con esto concluyo, ¿verdad? Muchas gracias. Y, pues, una frase, transformemos los residuos orgánicos en una oportunidad para tener una mejor nutrición. Esta es una de las opciones que presentamos como universidad para desarrollar un proceso de hábitos saludables, una mejor nutrición para nuestra universidad y para el resto de nuestras comunidades. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro Rivas, por mostrarnos las iniciativas que desde la Academia de la Costa Caribe de Nicaragua se están desarrollando. Como última presentación e igual de relevante, tendremos el diseño y formulación de modelos de agregación de valor, manejo de pérdidas y desperdicios por el maestro Leonardo Antonio Chavarría Carrión, quien es ingeniero químico, máster en procesamiento de alimentos, es profesor titular desde el año 2000 del Departamento de Química de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Ingeniería y actualmente es director del programa de vinculación e innovación tecnológica de la misma universidad. Es coordinador técnico del Consejo Interuniversitario en Soberanía y Seguridad Alimentaria, CIUSAN, y vicecoordinador de la Comisión de Seguridad Alimentaria del Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua. Previo a la presentación, veremos un corto video resumen de la iniciativa que nos mostrará más adelante el maestro. Adelante con el video. 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 Tiene el micrófono en silencio. Buenos días a todos. Voy a compartir la presentación. Bien, muchísimas gracias a Pau por la invitación. A todos los presentes colaboradores, compañeros que están ahí en esta actividad de compartir un poco acerca de los hallazgos e investigaciones realizadas en las diferentes instituciones educativas. Principalmente agradecerles. Agradecerle al representante de FAU por la invitación a este evento, a los compañeros que han estado antecediéndome en la palabra. Gracias. A la invitación de la invitación a la invitación de la invitación. A la invitación a los compañeros que han estado en la invitación de la invitación de la invitación. universitarios sobre alineas y seguridad alimentaria y nutricional, en donde coexiste el trabajo colaborativo de 11 universidades de Nicaragua. Es importante que el tema de seguridad alimentaria se visualice en los diferentes escenarios, y eso ha sido uno de los elementos fundamentales en los cuales nuestro gobierno ha hecho énfasis a través de los diferentes programas de gobierno, y sobre todo el apoyo incondicional que se ha recibido por parte de la Asamblea Nacional en la integración de los diferentes elementos que surgen para el intercambio de trabajos propios con los protagonistas, propios con los productores. Esta iniciativa fue un pequeño trabajo, pero grande en la magnitud que se está desarrollando en la actualidad, ya que esto fue un pequeño ejercicio realizado de un proceso de investigación que ha venido estableciendo la universidad a través de la Facultad de Ingeniería Química en el desarrollo de nuevos modelos de productos con valor agregado para minimizar, como bien lo decían, las pérdidas que tenemos en el transporte agrícola, también por calidad, por tamaño, por grado de madurez, y después aquellos desperdicios que se generan desde el procesamiento. Entonces tenemos dos elementos fundamentales que vamos a abarcar el día de hoy, que es el procesamiento efectivo de aquellas frutas y hortalizas que se rechazan por su tamaño y que también generan desperdicios, pero que se pueden reutilizar de diferentes maneras. Es importante señalar que esta iniciativa, parte de una iniciativa principal del gobierno, fue, aunando esfuerzos con FAO, desarrollando el proyecto de Patio Saludable. Patio Saludable específicamente hizo énfasis en el desarrollo de modelos de cultivos, de cultivos, específicamente con los patios para diversificar la vida y la alimentación sana. También un poco para sufragar aquellos requerimientos y aquellas necesidades que tienen las familias nicaragüenses de consumir productos de primer orden, como tomate, hablamos de chiltoma, hablamos de cebolla, hablamos de algunas frutas tradicionales que hay en Nicaragua que en su gran mayoría se pierden, porque hay demasiada sobresaturación de producción. Por lo consiguiente, habría que buscar que darle una salida con este modelo de valor agregado. Este proyecto nació, bueno, tiene ya buen tiempo, pero específicamente se trabajó con el apoyo de FAO desde a partir de julio del 2019. Y la lista era potenciar a los pequeños productores del programa Patio Saludable. Es decir, ya nuestros productores ya tenían producción y lo importante es qué hacer con la producción. Era una de las preguntas que nos hacían nuestros colaboradores y nos decían, ¿qué vamos a hacer si nuestro objetivo no es producir para consumir todo? Ahora tenemos producción y ¿qué vamos a hacer con el exceso de producción? Importante porque. Que el objetivo no era producir para vender, sino que el objetivo era producir para consumir. Pero en vista de lo importante y los muy buenos cultivos, las buenas tierras que tiene nuestro país y que son muy bondadosas para la producción, han causado en otros niveles. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta sobreproducción? Entonces, y tenemos otro elemento fundamental a través del Ministerio de Economía Familiar, cooperativa, comunitaria, asociativa, donde se agrupan los diferentes productores, los diferentes pequeños productores a nivel de MIPIME, mediana y pequeña empresa. Entonces, esta alianza estratégica de trabajo surgió de esa manera. PAO, Ministerio de Economía Familiar, universidad. Universidad también fortalecida a través del SUSAN, a través de la Comisión SANS-ENU, se planteó entonces el proyecto de formulación y modelación de valor agregado. Entonces, vimos también que era importante establecer dentro de este mundo que tenemos de frutas y hortalizas, verduras, vegetales, hortalizas, qué podíamos hacer sobre la base de cómo estamos en las producciones primarias, en la producción saludable y en la producción de calidad. No podemos sacar un producto sin que cumpla con dos elementos principales, calidad e inocuidad. Siempre tienen que ir de la mano. La calidad sobre la base de lo que requieren nuestros consumidores, pensando un poco en el mercado nacional y también proyectando un poco al mercado internacional. Y sobre la base de garantizar un alimento saludable y no libre de contaminantes. Ese es otro punto muy elemental. Dentro de la alianza, dentro de este trabajo, se tuvo que establecer alianzas estratégicas que, como ya lo mencionaban la diputada Parajón y Arlencita decían, y es una realidad que vive en nuestro país, de este sistema de alianzas estratégicas en las cuales nosotros convergemos las universidades, las instituciones del Estado, organismos no gubernamentales, asambleas, y otras instituciones, como por ejemplo Inatec y otras. Es decir, esa mayúscula amplitud que tenemos de intercambiar con unas diferentes instituciones nos tiene en estos momentos desarrollando modelos de procesos que son bastante llamativos y que nos está dando muy buenos y excelentes resultados. Había un marco de referencia de los cultivos establecidos por el programa Patio Saludable, donde se hacía énfasis en fruta y vegetales, específicamente en la parte de hortalizas. Había también un estudio del establecimiento de modelos según sus zonas geográficas y temporadas de producción. También teníamos los niveles de pérdida y desperdicio de los productos a priorizar, que eso era fundamentalmente para darle ese valor agregado. Así también el escalamiento y el valor agregado de los circuitos y modelos. Todo este trabajo ha sido aunando esfuerzos entre las direcciones de agricultura familiar y la dirección de agregación de valor y transformación que son del Ministerio de Economía Familiar. Así a su vez, pues, toda la relación e integración de trabajos investigativos que ha desarrollado, además de la universidad, las diferentes universidades, el Consejo Nacional de Universidades, para tener un soporte metodológico y teórico de lo que se pudiese visualizar. Como beneficiario, bueno, inicialmente esto estaba dirigido a los productores, pero también incluimos dentro de esta capacidad, de este entrenamiento a los técnicos del Ministerio de Economía Familiar. Esto con el objetivo de que pudiese ser replicable, ¿verdad? que nuestros técnicos tuvieran los elementos tecnológicos y todo el instrumental para poder desarrollar los diferentes talleres en el campo. Estamos hablando de que productores, tenemos muchos productores y diversificación de productos y aquí simplemente solo abordamos tres ciclos. consideraciones elementales que habría que priorizar, ¿verdad? los rubros que cultivan los protagonistas, así como su periodo de cultivo, las materias que comúnmente se pierden por exceso de sobreproducción y sobre todo aquellos productos que pudiesen tener elementos para agregar valor y transformar nuevos productos, así como también poder fijar estos productos con algunos productos que existen en el mercado actualmente. Para ello, pues, se tuvo que hacer un sinnúmero de investigaciones pertinentes. Principalmente dentro de la metodología del trabajo tuvimos que las actividades iniciales preparatorias, preparatorias, tuvimos aproximadamente tres meses para preparar y desarrollar un par de talleres donde nuestros protagonistas, nuestros productores, nuestros técnicos intercambiaron opinión, intercambiaron, pero aprender a siempre. Ustedes pueden visualizar las imágenes. Tenemos al lado izquierdo, a mi izquierda, ¿verdad?, ese punto ahí puesto en marcha en la zona norte de Nicaragua, Macadalpa, donde se desarrolló el valor agregado a materias primas como tomate, chiltoma, ayote y aguacate. Cabe señalar que el tomate producido mayoritariamente en Nicaragua no implica o no se utiliza en la elaboración de salsa de tomate, pero bien podemos preparar una salsa criolla y eso es el impulso que normalmente nosotros visualizamos. Nicaragua ocupa su tomate como una materia prima cruda directa en ensalada o en sazonamiento de alimentos. Entonces, ese era un punto importante llevar a cabo cómo poder encontrar los puntos necesarios para identificar aquellos elementos fundamentales específicamente específicamente para darle valor agregado. También mirábamos aquellas materias primas que comúnmente se desperdician, se pierden, perdón. Se pierden porque son de pequeños tamaños, grados maduros un poco bajos, posibles formas, tamaños, color. Entonces, identificamos que esto no fuera, no se sumaran a la tabla de pérdidas, sino más bien darles ese valor agregado que permitiera un posible, una posible fuente de ingreso a nuestro productor. Al lado derecho, pues, visualizamos algunas ilustraciones donde nuestros productores técnicos del MESCA están haciendo uso específicamente de las técnicas para poder desarrollar estos productos. Bien, ¿cuál es la utilidad que tiene el proyecto? Fundamentalmente, y para nosotros, es de primera, es la réplica de los talleres. Es masificar la información que se obtuvo y que se desarrolló durante esta estrategia de trabajo. Y eso se está poniendo en marcha. Maestro Echavarría, disculpe, comentarios finales, por favor. Dos minutos. Muchísimas gracias. Estamos poniendo en práctica ya esa modelación de talleres, modelación de productos. Tenemos nuevos emprendimientos. Hay un indicativo de reducción de pérdidas y rechazos, que ese es un trabajo que está desarrollando el Ministerio de Economía Familiar. Es decir, cuál ha sido el impacto que tuvo este proyecto para poder reducir pérdidas y rechazos. También ya tenemos la presentación de productos en parques, ferias, y se está convirtiendo en una fuente de otros ingresos. Importante porque nuestra población está sufragando algunos gastos que se generan, principalmente a la hora de producción. Fíjense que con las cáscaras, al final de aquí, de la información, hicimos una mezcla de cáscaras de calalaco con pitaya. Y se obtiene un colorante y un gelificante de primera línea, que a su vez lo pudimos agregar en una mermelada que se utilizó de unas frutas que normalmente aquí se pierden. ¿De qué forma contribuye el aprovechamiento de pérdidas y perdicios de los alimentos? Básicamente dándole otra utilidad, dándole valor agregado. Ustedes pueden visualizar ahí toda la gama de productos que se obtuvieron. Y sobre todo con materias primas que comúnmente, y hablo por las riquezas que tiene Nicaragua, en frutas, hortalizas y en toda la gama de los vegetales, se pierde una buena fracción. O sea, aquí podemos producir nuestra propia ensalada, nuestra propia salsa, nuestras propias bebidas, nuestros propios concentrados. Sobre todo hay que aprovechar la bondad que tienen en Nicaragua de maximizar el esfuerzo para poder conservar y conservar nuestros propios. Es importante que esto apenas es un inicio, ¿verdad? O es un elemento de todos aquellos que realizan en conjunto las diferentes universidades de Nicaragua en unión con las otras instituciones. Por mi parte, pues, quedo ahí a la espera de su pregunta. Gracias, maestro Chavarría, por presentarnos estos proyectos de innovación tecnológica vinculados a la reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos. Bien, ahora pasaremos al espacio de preguntas y respuestas. Recuerden que durante todo el evento estuvimos recopilando sus comentarios a través del chat. Entonces, es momento de comunicarlos. Tenemos un par de preguntas dirigidas a la Asamblea Nacional de Nicaragua. La primera es, desde el CIUSAN, reconocemos los múltiples avances en la implementación de la Ley 693 de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. ¿Es posible implementar otras leyes y políticas para evitar las pérdidas y desperdicios de alimento desde los diferentes eslabones de la cadena alimentaria? Y la segunda cita, ¿cuáles creen que son los principales desafíos a los que se enfrentan en Nicaragua para lograr acciones efectivas y políticas de reducción de las PDA? ¿Cómo cree que la empresa privada, en especial los mercados de superficie, pueden recibir estas iniciativas? ¿Y cuál creen que podría ser el rol de estas empresas? La Asamblea Nacional tiene la palabra. En relación a las preguntas que nos están haciendo, nosotros en primer lugar tenemos dos elementos vitales en nuestro esfuerzo. Uno vinculado a la sensibilización en relación al tema, que nos va permitiendo identificar con mayor claridad dónde están nuestros vacíos. Y esos vacíos, ¿en qué aspectos nosotros tenemos que ir haciendo una búsqueda y el consenso para actuar sobre esos vacíos? En segundo lugar, nosotros también hemos iniciado un proceso de sensibilización, pero no solo como Asamblea, sino acompañado con los organismos que verdaderamente tienen que ver con estos esfuerzos. Y ya está estructurado la elaboración o el abordaje con mesas, la Mesa Nacional de Coordinación Interinstitucional. Esa Mesa Nacional, el objetivo es que todos los actores discutamos de manera precisa dónde están los aspectos que nosotros tenemos que reforzar para incorporar al productor, para incorporar a la industria, para incorporar a las personas que tienen que ver con este esfuerzo. Pero queremos recordar que estamos en todo un proceso inicial, que estamos recopilando todo lo que hay para poder redireccionar estos esfuerzos. De eso resultaría la conformación de una red nacional de promoción que nos ayude a prevenir las pérdidas y los desperdicios de alimentos, de la cual estamos seguros que van a salir los elementos necesarios para incorporar a todas las estructuras, tanto institucionales como de la academia y la Asamblea, facilitando los esfuerzos para que las leyes que sean necesarias elaborar, las podamos verdaderamente nosotros, con el consenso, organizar y elaborar esas iniciativas que posteriormente finalicen un dictamen. De hecho, estamos claros que nuestra ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional hay que reformar algunos aspectos que ya hemos ido avanzando en su identificación. De tal manera que también junto con el digesto jurídico en relación a seguridad alimentaria y nutricional, tenemos los elementos donde ya se han identificado algunos aspectos que hay que completar, que con la discusión vamos a finalizar un esfuerzo que consideramos dentro de esa mesa nacional con su plan de trabajo correspondiente. Me gustaría, de manera muy puntual, solo precisar lo siguiente. En este año nosotros aprobamos una ley muy importante para Nicaragua, es la Ley de Protección Fitosanitaria. Precisamente esta ley incorpora ya aspectos que van dirigidos a reducir y prevenir las pérdidas, sobre todo nos brindó la oportunidad de poder estar en contacto directo con los productores, productoras y también con importadores y exportadores de alimentos. Entonces, efectivamente, pues en los sectores se ha identificado la necesidad de dirigir programas, acciones, medidas que puedan efectivamente reducir estas pérdidas, ¿verdad? Y nos parece que ya tenemos pues un pasito adelante con la Ley de Protección Fitosanitaria, donde también FAO nos acompañó desde la gestación prácticamente de la iniciativa hasta el momento en que se aprobó. Y ahorita vamos también a, Dios mediante, vamos a recibir, ¿verdad?, a través de las instituciones del gobierno correspondiente, las iniciativas sobre Ley de Inocuidad, Ley de Semillas y Ley de Salud Animal, que están muy, muy vinculadas a estos temas e indudablemente vamos a tener la oportunidad de incidir desde el legislativo en la prevención y la reducción de pérdidas de alimentos. Gracias, honorables diputadas, por presentarnos la perspectiva del Parlamento nicaragüense. La siguiente pregunta es para el senador Enríquez. Primero, felicitar enormemente la iniciativa de ley y el compromiso del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo Colombia. ¿Cómo ve la asignación de recursos financieros para el desarrollo de programas? ¿Tiene pensadas algunas estrategias para que se cuente con un presupuesto adecuado para la implementación de la ley? Y si nos puede comentar, ¿cómo fue la recepción y participación de la empresa privada en esta iniciativa? Muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente en Colombia se viene avanzando en un desarrollo interinstitucional. Como comenté, la ley en este momento se encuentra en proceso de reglamentación por parte del gobierno, pero en Colombia hay varias entidades que ya vienen trabajando sobre la materia. Es decir, el Departamento de la Prosperidad Social aborda muchos de los temas que están contenidos en este proyecto o en esta ley de la República y es así como se cuenta con unos recursos importantes en ese sentido. Entonces, con la reglamentación, una vez se profiere la reglamentación, ya se ajustará un poco más la distribución de cómo van a ser las competencias, pero hoy, no obstante ello, el Departamento para la Prosperidad Social viene trabajando en ese sentido y en el marco de esta pandemia que estamos viviendo del COVID, se han brindado ayudas alimentarias a todas las regiones del país que son fundamentales para este proceso. De hecho, desde el mes de marzo, abril, están en el proceso de distribución alimentaria en Colombia. Entonces, yo estoy tranquilo de cómo en nuestro país se está abordando el tema, cómo se ha venido manejando y toda la dedicación por parte del gobierno. Estos son temas y decisiones de voluntades políticas. En la medida en que existe la voluntad política, se va materializando la ley. En Colombia hoy existe la voluntad política de todos los actores y de todos los partidos políticos. Entonces, esto facilita aún más el proceso, porque la ley como tal es letra que se queda plasmada en hojas, pero nosotros con la voluntad es lo que la traducimos en hechos puntuales y concretos y Colombia viene avanzando por un muy buen camino. Muchas gracias, senador. Seguimos con las preguntas y la siguiente está dirigida a la señora Ionada Alonso. Sobre estos retrocesos comentados en su presentación, ¿dónde se ha perdido alguna institucionalidad? ¿Cómo ve el futuro de estas iniciativas e investigaciones? ¿Cómo son financiadas las investigaciones de PDA? ¿Hay algún tipo de fondo nacional u otros medios? ¿Cree que es posible hacer alianzas con universidades en Nicaragua para estos procesos de transferencia de conocimiento y experiencia? Gracias. Perfecto, gracias por las preguntas. Acá en Brasil estamos a vivir un momento muy especial de transición de políticas por conta del cambio del gobierno. Entonces, algunas cuestiones, creo que ainda no tenemos acá la respuesta especial en relación a los consejos de las estructuras que habían sido edificadas en el país para las discusiones relacionadas a las políticas públicas para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente en el ámbito de la universidad. permanecemos acá con las acciones, especialmente de la sociedad civil, como había mencionado, el Banco de Alimentos, el programa Mesa Brasil Sesc, que se desarrolla un belísimo trabajo por todo Brasil. Tiene una integración muy importante con las instituciones locales, especialmente con las universidades, para poder caminar en el desarrollo de otras investigaciones. Creo que en este momento estamos a fortalecer mucho más la red del tecido social del país, y aguardando el efectivo posicionamiento del gobierno con relación a todo lo histórico de estudios, declaraciones y relatorios que se fueron producidos en Brasil. respecto de la posibilidad de estudios en la red de cooperación con la universidad, creo que es fantástica la oportunidad. Nosotros ahora estamos trabajando muy estrechamente con el Observatorio de Derecho a Alimentación para la América Latina y Caribe, que es un espacio de cooperación e intercambio muy rico. Pero sí, la universidad, no solo acá mi Universidad de Joinville, pero otras instituciones de acá, tienen el propósito de poder integrar mucho más las discusiones con las universidades, con los centros de investigación de la América Latina y Caribe, hasta porque Brasil tiene un papel muy importante en la temática de la alimentación en el planeta. Creo que, no sé si responden las cuestiones, estoy a disposición con mi contacto para estrechar muchas otras cuestiones de posibilidad de trabajos conjuntos. Gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta se dirige a los maestros Leonardo Chavarría y Enoch Rivas y es, ¿sería factible combinar el proyecto que está desarrollando la VICU con la iniciativa presentada por la UNI? Adelante. Yo creo que es más que factible. Ese es uno de los procesos de desarrollo que tiene establecido nuestro país. Es decir, tener fomento de producción primaria para después tener valor agregado. Esto, por supuesto que tiene que ir de la mano. En el caso del trabajo que están haciendo en VICU, están desarrollando cómo obtener materias primas a partir de los servicios. Y nosotros, después nos tocaría procesarlo. Entonces, es una, van unidos. Perfectamente podemos unir ese, ese, este par de proyectos y tener otra iniciativa de proyecto. Bien, este, considero que sí, perfectamente podemos trabajarlo de la mano juntos. Primero porque, profesora, como menciona, ya tienen la experiencia. Este, nosotros, no lo mencioné, pero nosotros somos un área que no producimos hortalizas. Dependemos totalmente del pacífico del país. Nuestro recurso básico es marisco, ¿no? En nuestra dieta alimenticia. Y excelente sería que lleváramos a cabo, pues, trabajar de la mano ambas investigaciones y llevarlo a nivel de proyectos que vengan a fortalecer, pues, las actividades nutricionales, la nutrición en nuestra región, pero también evitar los desperdicios. Excelente, muchas gracias. La siguiente pregunta es para la señora Sara Granados. La FAO cuenta con datos para determinar qué modelos de producción sostenible, como la agroecología, por ejemplo, podría contribuir a la reducción de PDA. Si es así, ¿cómo lo ha hecho? ¿Se han diferenciado roles entre hombres y mujeres para contribuir en la reducción de pérdidas a nivel de las comunidades rurales o urbanas? Señora Granados, tiene la palabra. Muchas gracias. Bien interesantes las preguntas. Sí, bueno, ahorita se están haciendo estudios y, de hecho, ahorita en la región es algo que estamos empezando a hacer, estudios de costo-beneficio de diferentes, por un lado, por ejemplo, sistemas de producción que incorporen desde un inicio prácticas de eficiencia y que con esto, digamos, podemos cumplir con un objetivo más vinculado a seguridad alimentaria y nutrición, pero también un uso más eficiente de los recursos. Y ahí yo creo que la agenda urbana alimentaria también está incluyendo estudios en ese sentido, incluyendo, por ejemplo, este poque de agroecología que mencionaba, pero no solamente eso, sino también elementos más vinculados a una agricultura más regenerativa y este componente de economía circular que les estuve mencionando. Es decir, cómo podemos aprovechar desde el inicio mismo del sistema de producción esos excedentes que nosotros los estamos viendo como pérdidas y cómo los podemos aprovechar como sus productos. Muy de la mano, un poco como los proyectos de investigación que presentaron, que me parecen muy valiosos. Ahí yo creo que el componente que va a ser más importante para nosotros cuando estamos hablando de impacto en reducción de pérdidas y que lo mencionó el maestro Leonardo, es el componente de inocuidad y calidad. Ese es el más esencial porque estamos hablando de aprovechar sus productos, de aprovechar excedentes para, ojalá, obviamente, consumo humano. Y ahí ese componente de inocuidad es el más clave y yo creo que ahí es donde está ese elemento de costo-beneficio. En relación al componente de género, sí, de hecho, existe una guía que los invito a que consulten. Hay una guía para la reducción de pérdidas y desperdicios con enfoque de género y lo que hace es tratar de identificar a lo largo de toda la cadena de seministro diferentes acciones que permiten el poder diferenciar las labores, poder hablar de una inclusión de las mujeres, los diferentes grupos que están vinculados en la producción. Así que ese es uno de los elementos claves. Esta guía ya está en operación desde el 2018 y en todos los proyectos se ha utilizado. Y finalmente un comentario porque yo creo que sí es fundamental el tema de información y de datos. Y Nicaragua yo creo que tiene un potencial enorme de avanzar en esta materia. Ya hay marcos legales, como mencionaron, desde la Asamblea Nacional. Pero este componente de trabajar con el que sea el punto focal de los ODS en el país, con las instituciones nacionales de estadística, las universidades, ahí también pueden vincularse para poder contar con una línea de base clara de en dónde se están generando estas pérdidas, en dónde están esos desperdicios y poder entrar a tomar decisiones de política basadas a partir de esa evidencia. Hay toda una serie de metodologías de identificación de casos de estudio, está el índice global de pérdidas y ahí la vinculación de todos los sectores también es clave. No solamente el sector público, el Estado más presente a lo largo de toda la cadena de suministro, sino también cómo el sector privado se involucra en estas agendas compartiendo datos, datos sectoriares, información de esos puntos críticos. Eso yo creo que es algo que es fundamental y que si están avanzando además en esta idea de de pronto tener un grupo sectorial que aborde el tema a nivel país, uno de los elementos clave debe ser este elemento de información de calidad que nos pueda permitir además posicionar, digamos, a Nicaragua también en estas estrategias de reducción y de prevención. Gracias. Gracias a usted, señora Granados. Y para ir cerrando este espacio de preguntas y respuestas, damos la palabra al maestro Luis Balmaceda, quien es coordinador del CUSAN y formulará una pregunta. Maestro Balmaceda, tiene dos minutos, por favor. Buenos días. Como consejo interuniversitario y el consejo de la CUSAN y formulará una pregunta. Maestro, está en silencio. Ok, ¿ahora? Sí, se escucha. Ok. Como consejo interuniversitario de las universidades y la Comisión del Consejo Nacional de Universidades, nosotros hemos establecido siempre alianzas con FAO. La pregunta va dirigida a FAO, pero también hay una parte importante para la Asamblea. Nosotros tenemos una agenda de investigación en SAN, una agenda multisectorial que también con ayuda de FAO hace cuatro años logramos aplicarla. Ahora, ¿cómo nosotros podemos tener proyectos concretos? No solamente en el tema de producción, comercialización, transformación, transporte. Sabemos que son aristas importantes. Solo en Nicaragua, del 15 al 25% tenemos pérdidas o cosechas en granos básicos. En productos perecederos estamos hablando de 30%. La pregunta concreta es cómo a través de FAO y la Asamblea, nosotros, las universidades, podríamos concretar proyectos concretos para dar respuesta a esta temática tan importante de pérdidas y desperdicios. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor León. Gracias, Rose. Sí, muchas gracias, General Bonaceda, por la pregunta. Y bueno, usted mejor que nadie lo sabe, para nosotros es un grandísimo compromiso poder seguir trabajando en esta materia. Creo que el día de hoy justamente nos ha abierto cada vez más, digamos, el entendimiento de lo que significa la pérdida y los desperdicios de alimentos en el marco del sistema agroalimentario. Entonces, aquí cuando hablamos de proyectos de pérdidas y desperdicios para la reducción de las pérdidas y los desperdicios, estamos hablando de un sinnúmero de actividades, de programas, de proyectos que podemos desarrollar. Aquí estamos hablando, de hecho, como lo vimos en los ejemplos, en prácticas para agregación de valor. Estamos hablando de promover proyectos para generar circuitos cortos de comercialización. Entre más cerca esté la producción y el consumo, menos pérdidas vamos a generar. Estamos hablando también de promover prácticas de producción sostenible a nivel de la finca. Estamos hablando de utilización de residuos a nivel de las fincas. Estamos hablando de programas enfocados en la comercialización, en el manejo y la disposición de alimentos a nivel de los mercados. Entonces, realmente, si uno se pone a analizar, la posibilidad de proyectos es enorme. Y si podemos, digamos, revisar los proyectos que estamos desarrollando y los que estamos formulando, pues en muchos de ellos tenemos acciones. Yo creo que el primer compromiso grande hoy es que podamos seguir profundizando en el entendimiento, en el análisis de lo que significa la reducción de la pérdida de los alimentos y que muy seguramente podemos incluir más y mejores componentes en cada uno de los diferentes proyectos. Yo creo que eso es un hecho, es una realidad y cuente con nosotros para continuar en ese sentido. Lo segundo, y lo ha mencionado Sara, el tema de la generación de información y evidencia es fundamental. Lo que hemos avanzado en la región desde el primer momento que se habló sobre pérdidas y desperdicios de alimentos a donde estamos hoy, pues ha transitado justamente por la generación de evidencias, de información y de conocimiento. Yo creo que sin duda las universidades, como lo hemos hecho en otras materias, cumplen hoy un papel importante y yo creo que es factible que nos pongamos de acuerdo en desarrollar algunas líneas de investigación que justamente contribuyan en la generación de ese conocimiento. Y bueno, estamos, como usted lo sabe, también con el CIUSAN liderando por parte de ustedes una gran campaña nacional sobre hábitos de vida saludable y de consumo saludable y sostenible de alimentos. Yo creo que es el mejor escenario para poder impregnar con nuevas piezas de comunicación, con nuevos mensajes que contribuyan a que toda la población, esto es un asunto de todos y de todas, y justamente nos concienticemos sobre lo que significa la pérdida y desperdicio de alimentos y cómo podemos contribuir a ella. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, representante. Asamblea Nacional de Nicaragua, comentarios. Bueno, en primer lugar agradecer verdaderamente este esfuerzo que nos ha permitido establecer un intercambio claro de nuestro quehacer y que cómo vamos, porque la verdad es que estos espacios nos permiten identificar cuánto caminamos sobre estas actividades. Hay aspectos que están concentrados nuestro esfuerzo en el cumplimiento de la ley. La ley 693 es nuestra sombrilla, que nos ilumina sobre todo lo que queremos nosotros desarrollar. Y hemos tenido alianzas excelentes como la que tenemos con la CIUSAN, pero también en la búsqueda interna del conocimiento como estamos, nos ha permitido la sensibilización de todas las comisiones permanentes que tiene la Asamblea sobre dos temas importantes. La soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional visto desde nuestro quehacer como diputados en la elaboración de leyes, decretos, etc. Pero también desde la salud, qué tanto nos vamos acercando a los compromisos que tenemos desde los ODM que hemos iniciado su análisis con los ODS que en este momento rigen una serie de esfuerzos que tomamos en cuenta permanentemente en la elaboración de iniciativas y dictámenes que se hacen por parte de la Asamblea. Esa es una experiencia que realmente a nosotros nos ha enriquecido en el esfuerzo de darle a nuestro pueblo las mejores condiciones para tener salud y para poderse alimentar. Que en este momento, a través de esta pandemia, nos ha ayudado a crecer más en ese sentido. Y realmente muchas gracias a FAO porque nos ha acompañado permanentemente desde un primer momento en que nuestro esfuerzo estuvo muy dirigido a lo interno de la Asamblea, pero en este momento hacia nuestro esfuerzo hacia afuera, pero en comunicación permanente con todos los que tenemos que ver, con todos los actores que tenemos que ver con la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional. Y en este caso, la pérdida de alimento ya está identificada como parte de la capacitación que nosotros debemos hacer para profundizar y buscar alianza y esfuerzo de un plan de trabajo conjunto que nos ayude a seguir avanzando. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias a todas y todos por su compromiso y participación activa en este conversatorio. Con ello, cerraríamos el espacio de preguntas y respuestas y cedemos inmediatamente la palabra al señor Iván León, representante de la FAO en Nicaragua, para que nos brinde los mensajes finales. Muchas gracias. Yo quisiera iniciar estas palabras finales agradeciendo enormemente a quienes tal vez no se ven, que es todo este equipo técnico de la Asamblea, del SUSAN, de la FAO a nivel regional, de la FAO a nivel nacional, que nos ha permitido tener un evento de dos horas y media realmente muy exitoso desde la plataforma tecnológica. Quiero agradecerles porque para mi forma de ver ha sido un evento impecable en ese sentido y es de las cosas que nos deja un poco esta pandemia, ¿no? El poder aprovechar el tiempo y realmente en estas dos horas y media haber hecho un recorrido tan rico y tan profundo, digamos, de lo que significa las pérdidas y los desperdicios de los alimentos, de lo que significa una apuesta por la reducción de esas pérdidas y desperdicios de los alimentos. Yo quisiera mencionar y simplemente traer a colación algunos de los elementos que ya hoy se han mencionado con muchísima claridad. Lo primero es que cuando estamos hablando de pérdidas y desperdicios de alimentos, estamos hablando de entender también el sistema agroalimentario, ¿no? Que es una compleja interacción de relaciones, de actores y de diferentes, digamos, elementos que se vinculan allí. Pero como nos mencionaba Sara, hablar de pérdidas y desperdicios de alimentos es hablar de algo que es visible, que es tangible y eso lo hace muy relevante, digamos. Eso lo hace que nos lleve a un nivel, digamos, de compromiso mayor. Que además eso se desarrolla en un entorno de acciones y de decisiones. Entonces nos involucra mucho como personas y yo creo que eso es el elemento fundamental. Estamos hablando de los alimentos que son esenciales para nuestro vivir, estamos hablando también de las decisiones sobre el manejo, el consumo de estos alimentos. Lo tercero, y yo creo que es importante y sale hoy en evidencia, hoy estamos hablando desde la perspectiva de la asamblea, del legislativo, desde la perspectiva de las universidades. Pero creo que este es uno de esos temas en los cuales hay un consenso absoluto y un compromiso absoluto de todos los actores. Si hablamos con la empresa privada, si hablamos con la academia, con la sociedad civil, con los organismos internacionales. Entonces, qué rico y qué bonito encontrar esos temas sobre los cuales tenemos un punto en común, tenemos unas coincidencias y poder trabajar de manera articulada y coordinada. Yo creo que hoy, digamos, damos un paso más en nuestra agenda en Nicaragua, pero aún tenemos un compromiso de ir ampliando y traer esos otros actores que sin haber estado el día de hoy acá, estoy completamente seguro que están de acuerdo en que esta es una agenda altísimamente pertinente para el país y para la región. También es evidente que tenemos algunos desafíos en términos de la generación de información, en términos de poder promover y conocer más experiencias. Hoy hemos visto algunas experiencias muy interesantes, pero seguramente hay muchas más allí detrás que requerimos conocer. Quiero felicitar enormemente los esfuerzos de las asambleas, saludar al honorable senador de la República de Colombia, agradecerle por compartir esa experiencia, esos pasos que han dado en Colombia. Creo que nos enseñan mucho para el trabajo también que podemos acompañar como FAO en Nicaragua. Quiero reconocer enormemente el liderazgo, no solo de Argentina y de Arlen, sino del Frente Parlamentario de Lucha contra el Hambre en Nicaragua, que siempre ha sido un Frente Parlamentario destacado en la región, que siempre ha manifestado su compromiso y siempre nos ha permitido ser socios y co-equiperos en este camino. Al CIUSAN, que es otro de nuestros grandísimos aliados, gracias a ustedes, al CIUSAN y a la Asamblea, se ha podido desarrollar este evento y hoy creo que ha sido evidente no solo el compromiso, sino todo ese conocimiento y experiencia que han puesto, digamos, hoy al conocimiento de todos y todas. Como decía nuestra querida invitada de Brasil, sabor de sobra. Hoy vamos generando mayores saberes, también es saberes de sobra. Realmente lo que hay es sabor y saberes de sobra y yo creo que lo que nos queda aquí es seguir caminando. Me siento muy contento y ratificamos el grandísimo compromiso de conformar en este año 2020, que es como el año en que Nicaragua conformó su red nacional para la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos. Creo que es un paso importantísimo, contamos con la capacidad, los recursos para apoyarles en eso y creo que ahora debemos centrarnos en ese siguiente paso para seguir construyendo una Nicaragua saludable, sostenible y libre del hambre. Les agradezco enormemente a todos y todas por la participación y les deseo el resto de día muy feliz y exitoso. Un gran abrazo. Amo. Contar con su presencia en esta sesión, en este conversatorio y recuerden seguirnos a través de nuestro Twitter, FAO Américas y FAO Nicaragua. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.